El 7 y 8 de septiembre va a ser esta nueva edición de la Jornada de Universidad de Puertas Abiertas y en este caso recuperando la presencialidad. Bueno, como todos los años, vamos a estar esperando a aquellos jóvenes y adultos que están pensando en elegir una de las carreras que propone nuestra querida universidad. Como siempre se van a estar desarrollando distintos talleres, la bienvenida tradicional a los chicos. Nosotros esperamos poder hacerles vivir a quienes vengan a participar de estas jornadas y que sientan la experiencia de una jornada universitaria. Venir a la universidad no solamente es venir a formarse en lo académico, que por supuesto es el eje fundamental, pero sino que también es formarse de una manera integrada e integral. Y por eso también hacerles vivenciar lo que tiene que ver con los servicios al estudiante, con las actividades de extensión, con lo que tiene que ver con la investigación, es decir, todo lo que hace a la vida universitaria. Por último, Elena, ¿como actividad previa se va a desarrollar esta semana una expo académica? Este viernes 26 vamos a estar en la Plaza Olmos con una expo académica que tiene como doble propósito, por supuesto que difundir estas jornadas de la Universidad de Puertas Abiertas, pero también acercar la universidad a la comunidad en general. La expo académica consiste básicamente en que cada facultad va a estar presentando de manera lúdica, visual, interactiva, cuestiones que tienen que ver con la producción de conocimiento y con la utilización en la vida cotidiana de ese conocimiento.